Bueno, ¿cómo lo llamas al morro? Sayori ¿Por qué le pusiste así a Sayori? Mucho decirte, el más chiquito, Tomás, el de Luis Ah, el Tomy, el de Luis Bueno, ¿a quién le dedico este triunfo? A todos los muchachos, le estuve a mi señora, a Tomy, a mi tía, con mis hijos, así que para todos Bien, te felicito Luis y te dejamos para que vayas a platicar Gracias, gracias